mexicanos espero que tengan un excelente domingo hoy nos encontramos a 9 de febrero del año 2020 suscríbete al canal y dale me gusta este video porque lo que voy a decir quizás algunos dirían que es mala leche pero hubo otra marcha ya hubo una marcha contra expresidentes ya se juntaron firmas en tres ocasiones en el zócalo capitalino y no se ha juzgado los expresidentes dudo mucho que este año parece ser que el presidente Andrés Manuel hay otras prioridades el tema del insabi, el tema de la seguridad es por ello que se entiende hubo otra marcha contra jueces corruptos muy grande y el día de ayer apenas vimos que liberaron a lunares también se han liberado a otros criminales alrededor del país y hoy hay otra marcha la marcha para sacar a Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral la gente participó de verdad fueron precisamente a la Ciudad de México hasta el día de hoy las marchas no nos han funcionado entonces el otro fin de semana haremos otra marcha y dentro de otra semana otra marcha y otra marcha y la gente se va a ir decepcionando te vas frente a Palacio Nacional al zócalo capitalino oye entonces no hacemos nada no lo que pasa que estamos haciendo las cosas de una manera que no está funcionando si quieres resultados diferentes deja de hacer lo mismo la clave no está en exigírselo al presidente Andrés Manuel en ir en el zócalo capitalino la clave está en exigírselo a quienes desean ser próximos gobernadores próximos senadores inclusive próximos presidentes de la república al congreso al poder legislativo son los únicos que pueden modificar la ley para que existe una reforma en el sistema judicial mexicano para que existe una reforma en el poder estamos hablando también en el Instituto Nacional Electoral eso es de lo que les voy a hablar caprichaneando en las benditas redes sociales ¿quiénes son los que sí te van a escuchar? los que quieren más poder suena algo un poco mala onda pero realmente los que están allí quieren también poder estamos hablando de que Mario Delgado o la propia Tatiana Cloutier ¿qué quieren? Tatiana Cloutier quiere ser la próxima gobernadora de Nuevo León ¿qué quiere ser Mario Delgado? quiere seguir subiendo los que ya están arriba y suena mala onda a veces no nos van a hacer tanto caso porque ahorita tienen otros temas y dicen bueno, yo ya estoy en el poder aunque la gente hable de estos temas pues yo tengo otras prioridades y es entendible porque hay temas mucho más importantes pareciera pero esto es de verdad muy muy importante ¿por qué? porque no solo estamos hablando del partido de Felipe Calderón señores, también está el partido del Vester Gordillo ambos ya tienen prácticamente el pase libre para ser los próximos en 2021 así que también esto nos enoja ¿pero quiénes son los que sí nos van a hacer caso porque ellos quieren otro hueso y dirán si la gente hoy nos expone que no hicimos nada está Fernández Noroña está en el PT tiene bastante gente podrían hacer algo en el tema del poder judicial y también en el poder este que tiene el Instituto Nacional Electoral hacer una reforma de verdad así de fondo a la democracia en México Tatiana Cloutier Mario Delgado pero también los senadores está Martí Batres está Ricardo Monreal estamos hablando de los de Morena ¿por qué estas marchas se han venido haciendo prácticamente semana a semana abren un cubículo abren una pequeña un pequeño lugar en el Zócalo Capitalino y a reunir firmas a la gente y firma estos señores están pasando desde 2019 es que es poco tiempo sí pero ninguna de las tres marchas nos ha dado resultados hay que ser claros a mí me encantaría decirles claro que sí hay que seguir haciendo marchas y todos los fines de semana y nos va a dar resultados el presidente ya lo dijo él tiene el tema de salud y el tema de la seguridad no se va a meter con el tema de los jueces no se va a meter con el tema del INE no se va a meter con Lorenzo Córdoba no se va a meter con Felipe Calderón y no se va a meter con el Vester Gordillo entonces ir enfrente Palacio Nacional yo no creo que de es que campechaneando nos estás traicionando bueno quieren que les diga mentiras está bien sí vamos a seguir yendo y va a cambiar todo si ya nos dimos cuenta de que no y aunque se lo lleven a la mañanera ya le preguntaron al presidente sobre el tema de los expresidentes dijo que él no quisiera ese juicio ya se le habló con el tema de los jueces dice los vamos a exponer es todo lo que él puede hacer como presidente él no es todólogo él no es un rey él no tiene todo el poder se divide en el poder judicial y en el poder legislativo son tres poderes ¿cuál es el único poder que puede modificar las reglas del juego? México tiene reglas que hay que seguir el presidente no puede cambiar las reglas Andrés Manuel López Obrador no puede cambiar a Lorenzo Córdoba el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede cambiar a los gobernadores el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede cambiar a los ministros de la Suprema Corte ni hacer que tengan menos tiempo en el poder cuando hace las reformas que él pide ¿quiénes son los que realmente las aprueban? el Congreso ¿quiénes son los que aprobaron la ley de ingresos? en el año 2019 el presidente le pidió a los legisladores de Morena porque los panistas no quisieron que le aprobaran una ley de ingresos 2020 en donde daba más apoyo a los jóvenes y adultos recuerden que va a haber otra convocatoria para dar becas a los jóvenes y más apoyos a estos grupos vulnerables el poder legislativo es quien dice sí si no hubiese mayoría en Morena le dicen al presidente que no y aunque el propio presidente fue el que promovió esa ley de ingresos simple y sencillamente no se da si se le quiere recortar dinero al Instituto Nacional Electoral necesitamos a los legisladores si se quiere hacer una modificación a la constitución necesitamos al poder legislativo en español si en vez de ir al Zócalo fuésemos a exigirle a los diputados que los únicos que le han exigido son los de Antocha Campesina y es lógico que los diputados de Morena pues los alejen pero si va el pueblo a exigirles otro cantar sería porque entonces una Tatiana Clutier dice tengo que hacer chamba porque pues yo quiero ser gobernadora de Nuevo León y si no le hago caso a los ciudadanos me van a mandar a volar un Mario Delgado quiero seguir hace poco quería ser presidente nacional de Morena los pleitos internos no lo dejaron Jacob Polevsky ya saben todo ese rollo que tiene Morena ahorita pero si se lo pide el pueblo a los legisladores otro cantar sería yo tengo esa propuesta les voy a poner tweets vamos a poner los videos porque a ellos nadie miren sabe que es lo curioso nadie les hace videos a ellos exigiéndoles así que se sienten protegidos dirán los legisladores a mí nadie me pide nada todo es Andrés Manuel y si no se cumple algo ¿a quién le echan la culpa? Andrés Manuel pero la carrera política que continúa es la de Martí Batre senador de Ricardo Monreal y ellos si les afecta en su imagen pública no cumplirle al pueblo entonces si empezamos a exigirles a ellos en sus redes sociales en los comentarios que les pongamos porque yo puedo hacer el tweet pero van a decir ah solo lo dice una persona pero si empiezan a darle retweet le dan me gusta este video dirán oye ya estamos sonando voy a empezar a hablar de estos diputados y senadores y a presionarlos con ayuda de ustedes ellos si pueden hacer las modificaciones papá claro que pueden y será que los apoyen tienen mayoría hay que aprovechar ahorita que la mayoría está en morena porque si no los aprovechamos ahorita y luego llega el PRI y el PAN y les roban diputados en 2021 y lo mismo hace Borolas que dice que le va a quitar el congreso a Andrés Manuel entonces allí si ya nos fregamos vamos a buscar una solución realista ellos si quieren continuar su carrera política quieren otro cargo y no lo van a tener si empiezan las benditas redes a llamarle la atención porque entonces quedará como evidencia y se los podemos poner diputado diputada usted no nos cumplió el pueblo de México les pidió esto y esto y no cumplieron en elecciones nos van a echar en cara ahí está la solución lo que pasa que todo se lo queremos cargar a Andrés Manuel y él tiene actividades como presidente y está cumpliendo pero no puede hacerlo todo esto ya se nos hizo fácil igual a la derecha echarle toda la culpa a Andrés Manuel y no se le exige a los gobernadores no se le exige a los presidentes municipales no se le exige a los jueces no se le exige a nadie todo es culpa de Andrés Manuel entonces es más fácil para todos inclusive más fácil para los diputados de Morena porque todo el tema si usted se pone marcha por el tema de los jueces siempre ponen Andrés Manuel siempre lo ponen a él y si él llega a decir en la mañanera diputados de Morena apoyen esta noción van a decir ah Andrés Manuel quiere controlar el poder judicial el poder también del Instituto Nacional Electoral que de por sí ya lo dicen pero él él lo comenta pero si ningún diputado alza la mano y dice bueno vamos a presentar la iniciativa vamos a endurecer las leyes ahorita un policía creen que después de que están liberando esta semana salió otro cada semana atrapan a un criminal hacen un show con bombo y platillo atrapamos a este atrapamos a aquel en Guanajuato en la Ciudad de México y luego sale al día siguiente lo liberaron por faltas en el debido proceso dijeron que lo capturaron a las 10 de la mañana y resulta que lo habían capturado a las 12 del día el juez tumba el caso vámonos y le echan la culpa a Andrés Manuel cuando si hay lagunas en derecho falte capacitación de los policías de los ministerios públicos o marrullerías por parte de los jueces ¿saben quién podría llenar esas lagunas? examinar si la ley realmente tiene huecos vacíos o trampas el poder legislativo Mario Delgado Tatiana Clutier ayúdenos con este tema ah pero ¿quién se los pide? nadie entonces ellos ¿por qué tendrían que esforzarse más si nadie les exige? a los diputados de Morena ¿quién les exige? a ver les voy a hacer una pregunta ¿quién le exige a los diputados de Morena? nadie entonces Andrés Manuel vamos a hacer las cosas conforme a la ley conforme a la función de cada uno de los servidores públicos si nosotros seguimos exigiendo le AMLO que haga el juicio a expresidentes que modifique la ley a él no le corresponde y no vamos a ver resultados y nos vamos a decepcionar ah la 4T no hace nada a ver la 4T no es Andrés Manuel únicamente están también los demás poderes y también secretarios que se la ven fácil ah no me echan la culpa a mí es tu chamba lo de jóvenes transformando el futuro ¿quién le exige? a María Luisa nadie el tema de las gasolinas ¿quién le exige a la secretaria de energía? nadie y es su chamba nos hemos enfocado tanto en Andrés Manuel que los demás servidores públicos dicen si hago mal mi trabajo ni me van a decir nada todo va a ser culpa del presidente y creo que hay que cambiar eso si queremos resultados de verdad ahí si les va a doler porque hay secretarios que quieren subir al siguiente nivel créanme que hay muchos que están allí con Andrés Manuel que quieren llegar a ser presidente de la república que quieren ser los próximos machuchones diputados que quieren regresar a su estado y ser gobernadores o alcaldes o futuros senadores a esos son los que tenemos que agarrar porque ellos quieren seguir con su vida pública a nivel político entonces les conviene quedar bien con nosotros hay que aprovechar eso ¿quieres quedar bien con nosotros? modifica ayúdate con los demás es que no tienes mayoría no hay pretexto tienen mayoría el día que no tengan mayoría bueno es culpa del PAN que no quiere votar es culpa del PRI así no quieren votar pero si los de Morena son mayoría no creo que se digan que no pero nadie les exige nadie les pide al poder legislativo nadie les dice solo nos quejamos pero no buscamos una solución a ver ¿quién puede modificar esto o aquello? ah los diputados federales ¿y quién podría hacer una reforma constitucional? ya cuando se toque el tema de la constitución ah los senadores que necesitan dos terceras partes pero Ricardo Monreal ha logrado que se hagan muchas cosas a veces a veces suena suena un poco mal que él se lleve con los del PRI con el PAN pero nos conviene en el tema de reformas constitucionales porque si no te llevas con ellos hay como si es dos terceras partes no es el 50% más uno nos conviene que se lleve con ellos bueno pues vamos a presionar también a los diputados del PRI y del PAN diciéndoles ah ¿quieren regresar al poder? ¿ustedes realmente quieren que el pueblo confíe en ustedes? ayúdenos a dar esta modificación constitucional si no vamos a decir que ustedes votaron en contra y la presión social funcionaría pero nadie les exige por eso están tan tranquilos así como que lo que salga mal le van a echar la culpa a AMLO así que nos conviene ni mover el ni mover el piso si nos damos cuenta y el pueblo dice ah así que ustedes son los encargados y están cobrando muy bien porque los diputados de Morena y los diputados del PRI los diputados del PAN y senadores cobran muy bien si ganan al año cientos de miles de pesos literalmente ¿podemos exigirles? por supuesto ¿hay algún video exigiéndole a estos diputados? entonces AMLO no cumple con esto AMLO debería hacer esto AMLO diré el presidente si el 14 de febrero no tiene cita con alguien me van a echar la culpa a mí señores hay que empezar a cambiar si queremos resultados debemos de dejar de hacer lo mismo dale me gusta este video para que más gente lo vea yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos que más gente lo vea que más gente lo vea